En Mapuchito Noticias tenemos información acerca del aniversario de Ingeniero Huergo. La localidad, repito, Ingeniero Luis Huergo, emplazada en el centro del denominado Alto Valle, cumplirá 108 años, será el próximo 14 de mayo. Para celebrarlo organiza una serie de eventos que se desarrollarán durante todo ese mes. En este marco, la legisladora Silvia Morales suma su entusiasmo por esta ocurriente idea e invita a declarar interés social, cultural y comunitaria esta gran fiesta popular que se realizará en conmemoración de un nuevo aniversario de esa localidad. En los fundamentos, Morales recuerda que este pequeño pueblo recibió en sus albores a pobladores que eran en su mayoría inmigrantes españoles e italianos, que llegaron a la Argentina a comienzos del siglo XX, Ellos escapaban de las pésimas condiciones que Europa les ofrecía para encontrarse con un gran potencial de desarrollo a nivel local, con posibilidades concretas de construirse un futuro mejor a fuerza de trabajo y sacrificio. Según el Censo Pueblas Nacional del año 2010, Ingeniero Huergo cuenta con aproximadamente 8.000 habitantes. Debe ser un tiempo, dicen, para compartir y festejar, pero por sobre todo para valorar la identidad, reflexionó en la parlamentaria de Juntos Somos Río Negro. Repito, comienza el 14 de mayo, el día de los festejos por los 108 años de Ingeniero Huergo. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455, Viedma. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.